Hola, ¿qué tal hermosa familia de YouTube? El día de hoy, como pudieron darse cuenta, en el título de este video les voy a estar mostrando y dando algunos tips para que su cama luzca como cama de un hotel de manera económica. También les voy a estar compartiendo de dónde es cada cosa que voy a estar agregando a mi cama. Yo aquí ya tengo el cubre colchón, mi esposo me ayudó a ponerlo ya que es un poco más complicado, más pesado. No es como las sábanas porque este va metido hasta abajo del colchón y el colchón sí está un poquito pesado. Pero bueno, basta de palabrerías y más acción. Acompáñenme a ver este video. Voy a estar empezando a pasarle este rollo de Scotch Brite que quita los pelitos de la cama o cualquier pelucita. A mí no me gusta usar aspiradora ya que la aspiradora se me hace un poquito antigiénica porque la pasamos por el piso, escaleras, barandales y demás. Entonces, soy más fan de usar estos rollos quita pelusa y a mi parecer funcionan bastante bien. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Acompáñenme. Una vez que pasamos el rollito, vamos a proceder a poner las sábanas. Este cubre colchón lo compré en la tienda Ross, aquí en San Diego y es de la marca Silly, si no me equivoco. Ah, perdón. Es de la marca Spring Air. Ya estoy como el de la mayonesa McCormick. ¿Han visto ese video? Mayonesa McCormick. Ay, perdón. Hellman's, Hellman's, Hellman's. Es Spring Air y lo compré en la tienda Ross. Me salió bastante económico. Y pues nada más es para brindarle un poquito de protección al colchón. Vamos a proceder con las sábanas. Las sábanas las adquirí también en Ross o Marshalls, una de esas tiendas. Y pues adquirí varios juegos para estarlos cambiando. Cuando esté lavando un juego de sábanas, pongo el otro y así. Vean cómo vuelan las plumitas. Bien, vamos a proceder poniendo la sábana que cubre el colchón. Esta es una cama king size. Mide 2 metros por 1.90. Entonces probablemente voy a estar batallando un poquito para meter el duvet de los costados. Ahorita les voy a mostrar y les voy a compartir mi opinión acerca del duvet. En lo personal me gusta más usar duvet que edredón. No sé si recuerdan que nuestras abuelitas o nuestra mamá tenían como que de 5 o 3 edredones y era un rollo para guardarlos. Pues descubrí que eso no es necesario ya que existe algo que se llama duvet y es como un cobertor al cual se le inserta un edredón como genérico y se le va cambiando la funda y eso hace el edredón. Aparte se ve súper bonito, es muy fácil de lavar, se me hace más elegante también, hay de varias figuritas, hay sencillos. Ahorita les voy a estar mostrando el mío. Me bofeé, el colchón está bastante pesado. Nuestro colchón es 100% mexicano. Bueno, la manera en la cual lo descubrimos fue porque a mi esposo y a mí nos encanta un hotel en Valle de Guadalupe y la razón por la cual nos encanta, aparte de que el hotel está muy bonito, tiene la mejor cama de Valle de Guadalupe. A nuestro parecer es la mejor. Nos hemos quedado en muchos lugares y esa cama es, no saben, o sea, haz de cuenta que te estás acostando en una nube. ¿Por qué? Pues una vez que andábamos por allá de paseo, le dije a mi esposo, oye, ¿y si encueramos la cama para ver de dónde es el colchón? Entonces encueramos la cama y vimos que había una página que decía Colchones Canadá. Entonces fui a varias colchoneras a preguntar, me dijeron que no existía el modelo. Entonces decidí meterme a la página de internet y encontré a los fabricantes de estos colchones. Están en Ciudad de México, ellos hacen los colchones desde cero hasta los resortes y todo. Y por ende, como son fabricantes, son más económicos. Pero de verdad que es una excelente calidad de colchones. No saben qué descanso tan más rico, qué suavidad. Tienen para todos los gustos. Nosotros adquirimos el modelo de colchón hotelero. Nos explicó el proveedor que este modelo se utiliza en hoteles cinco estrellas en todo México. Así que decidimos adquirir ese colchón. Salió bastante económico. Mucho menos de $20,000 pesos porque fuimos a ver colchones a Jerome's y a varias tiendas de Estados Unidos. Y la verdad que salían carísimos. Entonces pues este colchón se nos hizo a un súper buen precio, ya que es directamente con fábrica. Me lo hicieron llegar hasta mi casa y pues estamos muy contentos de que tenemos nuestro colchón de hotel cinco estrellas en nuestra cama. Y nos brinda un gran descanso, la verdad. Se los recomiendo. Vamos por la sábana. A mí se me hace más estético cuando todo queda por dentro. Como que se ve más estilizada la cama cuando todo queda por dentro. Les voy a estar mostrando también el doblez que me gusta hacerle a la cama. A ver si les gusta y lo pueden aplicar para su recámara. Sé que hay otro estilo de doblez, pero este desde que lo probé me encantó. Pues este nada más es así sencillo. La parte complicada va a ser esta. Entonces el doblez es muy sencillo. He visto que hay personas que meten primero todo esto y luego al final le hacen un doblez aquí. Pero yo vi un video y me encantó el tipo de doblez que hacen. Es al revés. Primero meten esta parte. Y luego queda súper bonito porque lo oculta. Es bien sencillo, pero hace toda la diferencia. Vean. Quedó súper bonito, muy estilizado. La esquina no se ve. Quedó dobladito como en los hoteles. Me encantó. O en los hospitales también. Aquí voy a estar batallando un poco cuando intente meter el edredón y la cobija. Ya que es la parte más anchita del colchón. Entonces recuerden, sencillo. En lugar de meter esto y hacer el doblez así y dejar la esquina, la esquina va a ir oculta. Levantas esto. Metes así. Y luego ya dejas caer esto. Y la esquina queda perfecta y oculta. Se ve súper bonito. Ya quedó la sábana metida a los costados y también en el pie de la cama. Les voy a dar un tip para que no tengan que estar planchando las sábanas. Como pueden ver, pues estas sábanas se pusieron ayer, entonces están algo arrugadas. Lo que yo hago y me facilita mucho la tarea y así no tengo que estar planchando las sábanas, es lo siguiente. Les voy a mostrar el producto que yo utilizo para que se desarruguen las sábanas, edredones y todo lo que quieran. Tarán, es este. Puede que haya varias marcas, pero este yo lo compré en Walmart de aquí de San Diego. Les dejé un reel en mi Instagram para que ustedes vieran cómo desarruga todo súper bien. Entonces nada más lo pones y aparte huele súper rico. Huele muy fresco, como recién sacado de la secadora. ¿A quién no le encanta ese olor al limpio? Como les menciono, estas las cambié apenas ayer, pero como ya dormimos anoche, pues lógicamente se arrugan. Pero esto me resolvió la vida. Es lo único que tienen que hacer. Lo rocian y al momento de que se seca, se desarruga la tela. Probablemente ahorita no lo vayan a ver cómo se desarruga, pero en mi Instagram pueden ir a ver el video completo de cómo funciona este y cómo desarruga todo. Está fabuloso. También lo pueden usar en vestidos, camisas, ropas que traigan prisas y van de viaje y no pueden llevar la plancha. Ahora, llévense uno de estos en un botecito más pequeño y les va a facilitar todo, se los prometo. Yo y mis tips de señora. Espero que les encanten, que les funcionen, que los apliquen. El chiste es ayudarnos, ¿verdad? Y facilitarnos las tareas del hogar que, honestamente, nunca se acaban. Esta cobijita, está súper suavecita, es marca Nautica y la compré en Ross. Me salió bastante económica también, alrededor de $16 dólares estadounidenses. Lo cual, pues, está súper bien para hacer una cobija king size. Está muy bonita. Es color neutro. Como pueden darse cuenta, a mí me encanta tener colores neutros en toda mi casa y mi recámara no es la excepción. Les voy a confesar algo. A mí me gusta hacer mi cama. Hay ocasiones en que mi esposo me quiere ayudar, súper lindo viene, pero... Siempre estoy como que arreglando el detallito que no dejo... Ya saben cómo son los hombres. O tal vez yo soy muy exagerada, pero me encanta darle mil vueltas a la cama, ver que todo esté muy bien puesto, derechito. Entonces, prefiero hacerla yo porque, pobrecito, siempre está de que no, así no, y mejor así y estírale más acá. Entonces, mejor le digo, yo la hago, mi amor. Y yo hago la cama. Bien, chicas, pues, este es el duvet que les comentaba. El duvet cover, el cubre duvet, es esto que está encima. Tiene unos botoncitos para que puedas insertar el duvet filler. El duvet filler es este. Es como el edredoncito que va adentro, que es genérico. Y lo único que le vas cambiando es el cubre duvet. Es súper práctico. Lo lavas, lo quitas, lo lavas y le pones otro. Y este, cuando está limpio, lo guardas y así te facilita muchísimo. Y no tienes que estar lavando tan seguido el duvet filler, que es lo de adentro. El duvet filler que yo tengo, lo compré en Costco. Ahí los puedes encontrar. Es de pluma y de plumón de ganso. Es una textura súper suave, súper ligera. En el verano es fresco. Y en el invierno te calienta bastante. No sé cómo le hacen, pero así pasa. Te sirve tanto para el verano y como para el invierno también. Costó alrededor de 100 dólares. Lo cual, para ser 100% pluma y plumón de ganso, está súper económico. Está a muy buen precio. Estuve cotizando en varias tiendas, incluso en Marketplace. Y no saben, carísimos, o sea, exageradamente caros lo que querían cobrarme. Así que, una vez fui a Costco, ni siquiera iba por esto. Y lo vi y dije, wow, no inventes. Aquí está. Y está a un súper precioso. El duvet cover, que es la sabanita o el cubre de heredón. Este es de Ellen DeGeneres o algo así. No sé cómo se pronuncia su apellido. Me van a tener que disculpar. Este lo encuentran en Bed Bath & Beyond. Te viene con el duvet cover y con sus cubre almohadas también. La textura no saben. Está deliciosa. Me gusta que la cama se vea un poco más con volumen. Entonces, yo no la tiendo toda hacia arriba, sino que doblo esta parte como que quede como a la mitad de la cama. Ahorita les voy a decir por qué hay varias maneras. También vi que puedes hacer un doblez a la mitad y luego en tres partes. Si quieren, les muestro esa forma. Básicamente es así. Ahora sí. Viene la parte difícil. Pero vale la pena. Me encanta cómo se ve. Ya he intentado de la otra manera, como la manera más relajadita, pero esta sigue siendo mi favorita. Ahora sí, vamos a proceder a las almohadas. Ya se me estaban olvidando las almohadas. Bueno, ya tengo aquí las almohadas. Y les voy a mostrar cómo las pongo yo. No tengo almohadas para cama king size, ya que antes de comprar esta cama, teníamos una cama queen. No quise desaprovechar las almohadas, ya que tenía bastantes. Así que me quedé con las almohadas queen que teníamos. Lo que sí es que, miren, viene obviamente el tamaño de la almohada king y yo le puse una almohada queen. Pero les voy a estar enseñando un truco que yo utilizo y lo he visto en los hoteles. Es muy sencillo adaptar la sábana de la almohada para tus almohadas. Solo vas a hacer como un sobre. No sé si se vea por acá. Ok, les voy a mostrar con esta. Tenemos aquí la almohada. Solo la parte de abajo la vamos a meter. Y luego la estiramos bien y listo. Ya quedó. Vean qué bien quedó. Ni parece que queda grande ni nada. Hicimos como un sobre. No sé si se vea por acá. Ahí va quedando, ahí va quedando. Todavía no terminamos. Vamos a poner primero el pie de cama que les parece antes de los cojines. Yo tengo este. Lo compré en IKEA, en San Diego. A IKEA o IKEA. No sé cómo le llamen ustedes. Simplemente lo doblo por la mitad. Todavía no terminamos. Voy a estar agregando una... Una... Como una cobijita entretejida. Esa es de Casa Luna. Y si no me equivoco, la encuentran en Target. La cerecita en el pastel. Esta la pueden poner ya sea dobladita o relajadita. Como les menciono, es de Casa Luna. Está muy bonita. Está pesadita. Solamente es decoración. Yo voy a estar intentando ponerla así relajada porque la cama ya está bastante estilizada. Entonces me gusta agregarle un toque relajadito. Busco las esquinas. Y nada más. Así como. Les confieso que aún no he comprado los cojines que van en la cama king size. Que son tres cuadrados. Se ven súper bonitos. Pero como les mencionaba, recientemente adquirimos la cama. Antes teníamos una cama queen. Y pues poco a poco nos vamos a ir haciendo de las cositas que le faltan a esta cama. Para que todavía se vea aún más hermosa. Ustedes pueden lograrlo con lo que tengan en casa. Yo tenía estos cojincitos. Y solamente se los voy a estar agregando por acá. Que estos obviamente son de mi sala. Pero yo los agregué aquí a la cama. Estos todos los compré. Este lo compré en Marshalls. Estos ya tenemos muchos años con ellos. Son de Ikea también. Las funditas. Las dos funditas son de Ikea. Y los cojines de adentro, si no me equivoco, también los adquirimos en Ikea. Pues sí, chicas. Esto es todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Lo hago con mucho cariño para ustedes siempre. Mil gracias por quedarse a ver mi video. Les mando un besote, un abrazo. Dios me las bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.